saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo el día victoria del real madrid por 0 a 5 frente al sac tardones en una goleada clara y contundente un partido que se certificó en una gran segunda parte de los mejores 45 minutos completos como tal del real madrid en esta temporada en un encuentro donde había algunas dudas razonables con respecto al once que había dispuesto ancelotti pero hay que decir que con resultado mediante y fútbol también el equipo dio muy buenas prestaciones en kiev ante el conjunto ucraniano jugaban de titular lucas vázquez en el lateral derecho y en el centro del campo a casemiro le acompañaban tanto cross y modric que habían ofrecido bastantes dudas en su encuentro frente al español rodrigo vinicius y benzema el trío de lanza arriba que hizo un partido los tres tremendamente completo es cierto que a nivel de presión el real madrid yo creo que hoy jugó a asegurarnos a nivel del estudio táctico de lo que a nivel de análisis de partido nos ha prestado el real madrid ancelotti hoy era un 433 pero bloque medio sin presionar mucho los atacantes todos muy recogidos muy juntos esperando también atacar el espacio por momentos tras pérdida del sac tardones sí que presionamos ya obviamente en campo propio y a partir de ahí ya generamos salida por los diversos espacios que generan tanto vinicius por el costo izquierdo como rodrigo por el perfil derecho eso en cuanto a lectura de partido interesante como no la participación entre líneas de benzema que fue elegido como MVP del partido bueno yo creo que vinicius con el doblete incluso lo hubiera merecido más pero el partido de karim sólo le faltaba el gol que llegó en el descuento de la segunda parte con ese quinto tanto pero partido también muy completo de los mediocampistas que supieron templar a un sac tardones que iba bastante impetuoso a la presión por momentos iban con ganas pero también con descolocación una anarquía táctica que yo creo que le favoreció no porque defensivamente el sac tardones se ve que tiene dos centrales lentos laterales como bodó largos y arriba y tienen la pólvora con pedro dos santos y compañía pero que no le fue suficiente prácticamente no generaron situaciones de peligro relevantes a tibú curtua el madrid probó mucho desde fuera del área al guardameta ucraniano sabiendo que no da la sensación de ser un portero muy seguro llegó el primer tanto en propia portería de su capitán de shastov y ahí llegaría pues ya la situación de ventaja donde marcaríamos tendencia luego en la segunda parte que como digo la verdad es que el equipo estuvo muy enchufado no en cuanto a movimiento de balón o sea teníamos la capacidad de dormir por momentos aprovechando la ventaja del marcador parcial pero también de saber acelerar con la gente de arriba no creo que la actividad de vinicius ayudando atrás pero en ataque estuvo realmente muy muy útil a la hora del uno para uno es verdad que le costó acertar al principio en algunos chutes en algunos pases es vinicius pero luego los dos tantos han sido de matrícula de honor el segundo tanto de vinicius ahora mismo para mí el mejor tanto de vinicius como futbolista del real madrid por la precisión de los regates por el golpeo luego con zurda en fin una auténtica exquisitez también golazo de rodrigo con zurda en jugada de vinicius con esa asistencia que sumó los dos tantos y la asistencia luego final para para rodrigo pero bueno en el primero de vinicius poquito también al pase crema de luca modric que hizo un partido como digo con cross muy completo casemiro sacó la segadora también haciendo un partido realmente dominante en un centro del campo que dominaron el trío de toda la vida que creo que a nivel de confianza este partido les viene muy bien y ancelotti obviamente para tenerlos en alta estima y confianza futbolística porque cross como digo y modri frente al español estuvieron mal pero sinceramente hay que decir que estos días han cogido forma y hoy les hemos visto muy bien luego habrá que valorarlo en partidos de más exigencia porque este exacto artones a nivel de posicionamiento es un equipo que tiene problemas serios está claro yo creo que eso parece bastante obvio luego pudimos ver pequeñas rotaciones marcelo un poco lo que preveíamos no entró por ferlamendi que lo he dejado para el final porque es la gran noticia en cuanto a jugador con cinco meses con inactividad como sale como si nada dominando todo el carril zurdo es verdad que en ataque no se le vio muy proactivo en subidas pero con el balón en los pies bien tanto con pie izquierdo como derecho cortando los balones que le llegaba y no tuvo problemas con ningún jugador del sector no le generó problemáticas más los incluso luego la segunda parte entró por esa zona para generar problemas pero no tuvo ningún tipo de conflicto ferlamendi para cubrir esa zona vimos 20 minutos a marcelo que bueno dejó buena nota de su pie izquierdo algún pase alguna combinación interesante pero un poquito más cuando el partido ya estaba muy roto y en esa rotura ya total de partido entraron también fede valverde y camavinga para sustituir a los veteranos de guerra modric y tony cross el equipo con mucho carácter y oficio sacó este partido con también la dosis de acierto que por ejemplo no tuvimos frente al series y también sin errores defensivos como tuvimos contra el conjunto moldavo aquí en el santiago bernabéu benzema con ese tanto sigue siendo el gran líder del equipo pero hoy tremendamente bien acompañado por vinicius y con un trabajo espectacular de rodrigo es para mí los tres mejores del partido los tres de arriba y eso es una grandísima noticia para un equipo que adolece a veces de definición de cara a gol llegamos con un buen estado anímico para el clásico aunque el clásico será otra historia campanas al vuelo las justas pero contentos hay que dormir esta noche después de que el equipo haya competido de forma más que óptima no